2 Chancho el campeón Chancho era un Puck que odiaba perder. Eso de no ser el primero no lo podía entender. Si él era un campeón, siempre tenía que ganar. Perder el AOLI ganaba el día. A todos debía superar. Competer con él podría ser doloroso. ¿Y sabes por qué? Porque Chancho era un tramposo. Si el casualidad perdía, el llanto no se hacía esperar. Gritaba y bataleaba y nada lo podía consolar. Tirado en el suelo, lloraba abierto hasta que su amigo le dice, Este bien es vencido. Apenas Chancho oía esto, saltaba riendo y aplaudiendo. Mientras a su amigo le gritaba, Tú siempre acabas prendiendo.